¡Hola chicas! Me ha dicho el morito que mi papi que dio la introducción ¡Sí! ¡Vale papi! ¡Hola chicas! No voy a hablar de formas raras porque no quiero oír y podemos hacer un vídeo de voces raras ¡Hija, venga, dilo! ¡Ah, sí, 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 sí! Me ha dicho que diga que os suscribáis Me ha dicho que diga que os suscribáis ¡Y eso! Ya llevan 45 segundos y no he hecho nada Bueno, en fin, me he hecho por aquí ¡Yuuu! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se te ve la manita! ¡Ya está! ¡Ay, que se te ve la manita! Bueno En fin En el vídeo voy a hacer una cosa ¡Ah, sí, la señora es esa guardida hijita ¡Ay, papi! Vamos a venir por aquí ¿No? Vamos, tío y papi Y bueno, como podéis ver desaparecido es una forma muy buena de que si te vienen a atracar tú te escondas y no sepan dónde estás Bueno, chicos Adiós Venga, cámara acércate que no me puedo mover Un poquito Un poquito Un poquito